Moscú está lleno de parques. Son 14 millones de habitantes los que habitan esta ciudad. El metro transporta cada día, en las horas pico, 8 millones de personas. Este es el Centro Panruso de Exposiciones, o el Centro de Exposiciones de Moscú, le llaman ahora. Empezó llamándose el Centro de Exposición de los Logros de la Economía Soviética cuando se fundó. Aquí tenemos uno de los emblemáticos monumentos, monumentales, sería en este caso. Todo recordando lo grande, la grandiosidad con que el sistema de la Unión Soviética vendía sus logros. Evidentemente eran grandes logros, pero tendría, yo supongo, una grande dosis de patriotismo. Una grande dosis de vender lo que ha logrado el sistema socialista. Lo interesante de ahora es que, como decía, 12 millones de habitantes en Moscú necesitan diversión, necesitan lugares de esparcimiento. Y en cada distrito de Moscú se pueden encontrar parques donde la gente va a caminar, va a ver. Aquí también tenemos el Arco del Triunfo, otro de los grandes emblemas de este parque. Históricamente este parque ha pasado de ser la exposición de la economía de la Unión Soviética a exposición de agricultura en los 90 y ahora una mezcla de un centro de esparcimiento, un centro para poner a disposición a la gente, a los turistas, a los rusos y rusas, esa capacidad que el ser humano necesita, que es espacios libres para recuperar los espacios comunes. Esto me recuerda mucho lo que quiso hacer el Frente Sandinista en Managua, ¿no? Recuperando todos esos espacios, el Parque Luis Alfonso, el Parque Salvador Allende. Una cosa que me parece bastante impresionante, porque Managua era una ciudad que no tenía espacio donde caminar, no tenía espacio donde recrearse y es muy importante para el cuido de la calidad de vida de los ciudadanos, tener donde ir a esparcirse, donde ir a estar tranquilos sin necesidad de sentirse que puede ser asaltado o puede ser violentado, ¿no? La recuperación del espacio público aquí en Moscú es alucinante. Tengo entendido que este parque lo recuperaron, el alcalde, desde los últimos cinco años de la capital, decidió recuperarlo porque estuvo abandonado durante los 90 también, estuvo abandonado este sitio y lo recuperaron, invirtieron un millón, no, mil millones o algo así de euros para recuperar, restablecer, pintar, rehabilitar todo. Como pueden ver ahora es un lugar donde son aproximadamente 400 manzanas, que incluyen parques, centros de exposiciones, grandes avenidas y actividades para que se organizan, ¿no? Desde cuando hay exposición de arte, exposiciones de música, todo. Y como pueden ver, me ha llamado mucho la atención que ahora en este tiempo hay muchos escolares, mucha organización de eventos, no necesariamente solo de Moscú o de la región de Moscú, pero también del interior del país. Venir a Moscú para muchas personas, supongo, de la U, de Rusia, de otras ciudades, es ir a otro país. O sea, es un país el más grande de la tierra, tiene como 11 horarios diferentes en un mismo país. Así que en Moscú siempre es alucinante visitarlo, y especialmente en primavera. Hoy llovió en la mañana, pero ya recuperamos el buen clima, el buen sol. Y yo, por ejemplo, ando sin chaquete, como la mayoría acá, ustedes pueden ver, cada uno anda en camiseta. Así es el mayor parque de Rusia, de Moscú, un lugar para esparcirse. Están cerca acá estaciones de metro, estaciones de buses, estaciones de autobuses. Así que es muy sencillo encontrar conexión para llegar y visitarlo. Un lugar a no perderse en Moscú. Bueno, nos vemos. Chao, chao.